Miguel Negrón, a quien conocí hace 18 años, Cuentavientes, y como soy una muchachita muy compartida, siempre que me preguntan, les paso el teléfono de Miguel, les digo quién me corta el pelo, quién me cuida el pelo, con quién reboto los temas de cuidado de pelo, es Miguel Negrón, que aparte, él es el estilista de cabecera del Extreme Makeover de los últimos seis años. Seis años, sí, ya tenemos. ¿Es estilista? Yo no les digo peluqueros, de hecho el salón es peluqueros, aquí caes un poquito en el rollo de peluquería de hombre, pero me gusta más el término peluqueros. Es que estilista me parece grave, es peluquero. Siempre me he negado rotundamente. Mi cortapelos, pues, bueno, Miguel Negrón es fundador de Negrón Peluqueros, está en Samara, en Santa Fe, aquí en la Ciudad de México. Si quieren tener el pelo increíble, siete cosas que tienen que hacer. Arráncate. A ver, Marta, rápido. Platicamos. Yo creo que de entrada les puse siete tips así como importantes. El primero yo creo que tiene que ser una buena, un buen diagnóstico para saber exactamente en qué estado está tu pelo, desde el cuero cabelludo hasta la calidad de pelo que tiene. Es lo que hiciste con Adriana y Casandra. Exactamente, las recibimos ya dos veces en el salón, las consentimos en un buen ratito y las empezamos a preparar, ya el tono base las empezamos a preparar para hacer el cambio drástico, que yo creo que justo esta semana tienen cita con nosotros y hoy sí ya empezamos a hacer el cambio. Oye, pero a ver, dices, primero tener un diagnóstico de tu pelo y de tu cuero cabelludo. Sí, saber exactamente si te lavas el pelo hoy en la mañana, mañana en la mañana, ¿cómo te amanece? Grasoso, si tienes caspa, si usas algún tipo de producto, si te lavas diario o no. Yo nunca tampoco he estado en contra de que la gente se lave el pelo todos los días, porque también es cuestión de limpieza y de hábito, pero si a mí me preguntan, a lo mejor yo puedo decir que te lo puedes lavar un día sí y un día no, en el entendido que tengas algún evento al día siguiente y te peines, pero de preferencia yo sí soy de los que piden que se laven el pelo diario y más si tu cuero cabelludo genera grasa, que es la normal. Si es ya un exceso de grasa, entonces ahí es donde empezamos a ver un diagnóstico para ver si necesitas algún tipo de shampoo especial. De preferencia sí hay que hacer un diagnóstico para también que la compra de tu producto sea certera. A ti nada, claro. Porque si no regresas al mes siguiente enojada porque no te sirvió, te gastaste dinero que no funcionó y yo siempre les he dicho que también los tratamientos de hidratación que son los pasos siguientes después de este, es si no lo ocupas como debe de ser, es un enjuague muy caro que se va a la regadera y a la coladera, ¿no? Entonces, cuando se hacen un tratamiento de hidratación profunda, tienen que estar en el entendido que primero tiene que haber un diagnóstico para que de ahí se tome el producto idóneo, ¿no? Correcto. Bueno, es que el diagnóstico es el principio de todo. Tienes el pelo grasoso, lo tienes seco, tienes caspa, tienes las puntas abiertas, lo tienes decolorado, lo tienes chicloso, lo tienes demasiado poroso, lo tienes trozado. Yo siempre que empiezo por el diagnóstico tenemos que atacar primero. Cuando hay un problema de fondo, si es el cuero cabelludo el que está dañado, llámese irritado, con caspa, con ceborrea, se tiene que atajar primero el problema de cuero cabelludo y después del pelo. No puedes empezar al revés. Yo les voy a contar una historia entre Miguel y yo. Tú me conoces el pelo hace 18 años. Un día, esto fue hace como que, ¿qué será? Como 7 años. Llega un día a cortarme el pelo y me empieza a cortar el pelo y de repente como que me lo empieza a agarrar y me dice, ¿qué te hiciste en el pelo? ¿Qué traes aquí? ¿Y yo, de qué? ¿Por? Y me dice, ¿lo traes rarísimo? A ver. Me lo sigue tocando, me lo sigue viendo, me lo sigue abriendo. Y me dice, ¿traes el pelo, hija? Súper seco y lo siento como trozadito. Y yo, ¿eh? A ver, hija, a ver. A ver, enséame tu pistola de pelo. Y le saco una ametralladora que yo había comprado en un Beauty Supply en Estados Unidos. Turbo con dos boquillas con 3,250 watts de potencia. Y yo estaba feliz porque me sacaba el pelo en cinco minutos. Y me dijo, no puedo creer tu pistola de pelo. En tu vida vuelvas a usar esto, tirala a la basura. Y lo que pasa es que ese es un error que comentamos muchas mujeres. Sí, a veces por la premura de acabar rápido el peinador. Te compras una escopeta. Pero una turbina de pelo. Exacto. Entonces llega un momento en donde el pelo no lo aguanta. O sea, de hecho, uno de los puntos, para no adelantarnos, es si van a ocupar el aparato de pelo. Llámese secadora, tenaza, plancha, lo que sea. Tiene que ir acompañado de un producto térmico. Esto hace que al momento que pones el producto en el pelo, se activa precisamente con el calor del aparato. Y protege muchísimo el pelo. Pero hay ciertos aparatos que deben de tener, desde las tenazas y las planchas, deben de tener termostato. Claro. Y voy a hacer una aclaración. Es que uno dice, es que yo quiero la pistola de pelo con que me peinan en el salón. Lo que pasa es que en el salón tienen unos, ahora sí que unas ametralladoras. Porque tienen que secarle el pelo a la clientela muy rápido. Lo más rápido posible. Eso no lo quieres en tu casa. De hecho, les digo una cosa. Ya vieron que tengo una tienda en Amazon con regalos increíbles para el Día de las Madres. Si no lo han visto, entran a Amazon.com.mx. Ahí puse mi pistola, que hoy uso y siempre he usado. Y nada más por loca fui a comprar esa estupidez, que es la Timco de 1850 watts. Sí, esa es la promedio. Normalmente nosotros utilizamos o Timco o Parlux, que son las más comerciales, son bastante buenas. Obviamente hay marcas más fuertes y mejores, pero yo creo que de las más comerciales y de las que más responden son esas dos. Me encanta la risa de, ¿por qué traes el pelo así? Si traían, lo traías muy, muy, muy dañado. Muy seco. Te peinas rapidísimo, pero sumamente agresivo. Te destruyes el pelo. Ok, tip número dos. Exacto. Pues obviamente después del diagnóstico es escoger un buen producto, el más adecuado al diagnóstico que hiciste previamente. Pedote. Buen producto no necesariamente significa carísimo. No, para nada. De hecho, nosotros manejamos muchas marcas dentro del salón, así como en el salón donde van, debe haber muchas marcas. Aquí lo importante, y vuelvo a lo mismo, es saber qué es lo que necesita tu pelo, qué tiene y qué necesita tu pelo. Si te compras el más caro, pero no lo necesita tu pelo, es dinero tirado a la basura, porque también el pelo tiene una capacidad de absorber líquido. Si tu pelo está sumamente dañado o tu cuero cabelludo tiene un problema ya más técnico, no tiene caso que te gastes tanto dinero si no atacas el problema real. Entonces, a veces no es de marca, es más bien de necesidad propia del pelo. Ok, muy bien. Escoger los productos correctos. Correctos. Acondicionador, shampoo, mascarillas. Normalmente todas las marcas vienen en kit, ¿no? Viene el shampoo con el acondicionador y alguna crema de hidratación para casa. Los tratamientos de hidratación profunda, que es el cuarto punto, es lavar el pelo regularmente y si se necesita es hacer una hidratación profunda por lo menos una vez al mes y si el pelo en verdad está sumamente dañado, aguanta hasta dos. Es importante que la hidratación, si no la van a hacer en el salón, la hagan sumamente bien entendido, que le tienen que dedicar por lo menos media hora, cuarenta minutos a una buena aplicación, porque si no, no vale la pena. Yo me la puse el viernes. Si la aplicación de la mascarilla no lo hacen con vapor, difícilmente va a funcionar. Hay productos y marcas que tienen tratamientos en frío y que no lo necesitan, pero normalmente un tratamiento de hidratación es con la cutícula del pelo abierta. Es cuando te ponen en el salón el... La gorra o el vaporizador, el casco de vapor. El casco de astronauta. Y que empieza a funcionar y lo que hace es abrir la cutícula ya con el producto puesto y después enjuagas con agua fría. Aquí al momento, que también es uno de los puntos a seguir para el cuidado, es que cuando laven el pelo, lo laven con temperatura media a baja. O sea, baja es decir fría, no caliente. Normalmente nos bañamos a treinta y seis grados, treinta y cuatro grados en la regadera y así lavamos el pelo. Es como si ponen un pantalón de mezclilla en una cubeta todos los días a treinta y cuatro grados. Vean cómo queda un pantalón un mes después. Digo, yo no sé cómo el pelo, de veras no hemos hecho una fibra o algo especial con el pelo, porque es una fibra que suma, aguanta verdaderamente batalla, es una fibra de batalla. Pero sí le podemos ayudar con bajarle al agua caliente, hacerlo con agua tibia, a fría de preferencia. Y cuando lo hagan en casa, si no tienen el vapor, lo pueden hacer con toallas calientes, con cuidado obviamente. Envolver el pelo con toallas lo más caliente que puedan para que esto genere vapor y se abra la cutícula. A ver, pero este artefacto que yo tengo, que creo que el otro día lo postié en Instagram, cuenta bien. Ah, tú tienes la gorra de la secadora. Ajá, la gorra de la secadora. Esa ayuda, al final del día es aire caliente, te ayuda. Hay tratamientos que son para poner en seco, es decir, con aire caliente, hay algunos que los ponemos hasta con el climazón, que es un radiador que genera aire caliente, que activa el tinte en el salón. Digo, difícilmente lo va a poder tener alguien. Esas gorras que tú tienes para la secadora sí sirven, pero no para todos los tratamientos. Entonces ahí nada más tienen que ver si el tratamiento se puede poner en seco o con aire caliente, o si de plano sí se tiene que poner con vaporizador. Sí, son de estas gorras de tela que tienen una manguera que va conectada a la boquilla de la secadora. Ah, sí, mira. Son bastante buenas, ¿eh? Esas normalmente se utilizaban cuando se ponían los tubos. Oh, ok, ok, ok. ¿No la ubicabas? No la ubicaba para nada. Esas antes se ponían para acelerar el secado con tubos. Era como antes las señoras grandes en el salón iban y se ponían los tubos y las secaban. Eso es más o menos para eso. Digo, las puedes usar, pero no creo que sea lo conveniente. ¿Para qué la usaste tú, Marta? ¿Te hiciste un tratamiento ahí o qué? Me pongo la mascarilla. Ah, y te pones eso para secar. Y luego me pongo esa gorra y luego prendo la secadora. Ah, está increíble. Aunque sea calentito. Acelera, sí, sí, acelera. Ayuda. Pero lo mejor es los tratamientos de hidratación. La mayoría son con vaporizador. Híjole, ¿y no venden vaporizadores para la casa? Sí, venden los portátiles. ¿Cómo que andamos comprando uno, no? Sí. Hay unos de pie y hay unos de una cajita que nada más te lo puedes poner hasta casi casi en los hombros. No, mátala de pie. La cosa profesional. Ok, venga. Bueno, el cuatro. El cuatro fue el lavar pelo regularmente. Si de preferencia pueden hacerlo todos los días. Yo no estoy en contra. Es hábito, pero yo estoy más a favor que se laven el pelo todos los días con un shampoo indicado y con un enjuague. Si van a utilizar el enjuague, que sea de medios a puntas y solamente es a manera de desenredar el pelo. Claro, ¿puedo hacerte una pregunta? Yo creo que me tardé 30 años en descubrir esto, porque esto lo hago hace 20. ¿No es necesario dos vueltas de shampoo? Pues no. Yo nunca me doy dos vueltas de shampoo. No, yo toda la vida me di dos vueltas. ¡Cero! No, es que ahí te quedas con la idea de que... De hecho, en el salón yo les digo... Es que está muy sucio. No, es que en los empaques de shampoo sí te decían que le dieras dos vueltas. No, aquí lo que tienen que hacer... Sí, para que fueras a comprar a la semana otra vez el shampoo. Se ensucia a raíz de lo que genera tu cuero cabelludo. No es al revés. El pelo te puede quedar oloroso si fumas, si vas a alguna fiesta, si estás en una... Si tienes sexo. Con una sale, hombre. Si tienes sexo, si vas mucho. Con una sale. Pero con una tienes que lavar el cuero cabelludo. Y la espuma que se genera... 100%. Y se emulsiona, esa la jalas hacia el pelo y eso es lo que te lava el pelo. Nunca se echa el shampoo también en las puntas. Jamás. Nunca en la vida. A raíz de que... Bueno, si te dejas mucho gel o cera, una cosa así, pues sí hay un proceso diferente. Pero en ustedes que tienen el pelo largo, la mayor parte de las mujeres, con un buen shampoo que empiece en el cuero cabelludo y que emulsionando haces la espuma. Con esa espuma, jalas hacia el pelo. Obviamente sí el pelo tiene que haber una... ¿Sabes qué me tiene loca? Venir y venir de la espuma, pero con eso... Un día regreso y hablamos de eso. Eugenia, mi hermana, me regaló un producto de una marca francesa que se llama Christophe Robin. Y hagan de cuenta que es... ¿Cómo es azúcar para exfoliarte las manos y los pies? Sí, sí, sí. Pero es... ¿Para el pelo? Para el pelo. Pero eso, ¿es para hidratarlo o para...? Porque luego esos productos... Es para limpiarlo y darle volumen. Exfoliación. Bueno, sí. Te iba a decir eso. Es una exfoliación. No tienen idea... Así el otro día me bañé con mi hija y me dice, a ver, lo voy a probar. Entonces, te lo pones y es una pasta como si fuera color melaza, como piloncillo. Entonces, te lo empiezas a tallar en el cuero cabelludo y empieza a ser una cantidad de emulsión increíble. Lo que pasa es que lo que hacen esos productos, hay líneas que tienen shampoo para que el cabello es sumamente delgado. Entonces, lo que hace esto es que abre la cutícula del pelo y te lo deja erizado. Entonces, te provoca volumen. No es que te dé más. Eso es completamente cosmético. Al día siguiente que te lo laves y no te lo vuelves a lavar con ese shampoo, te queda normal. Pero te digo una cosa. Me pareció una muy buena exfoliación para el cuero cabelludo. Sí, eso. Y lo tienes que hacer. Se llama Christophe Romain y seguramente lo van a encontrar ahí. Hay aquí en México hay de una o dos marcas que tienen ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Ok, vamos con el punto número cinco. Hay que cepillar el pelo. Hay que ponerle un buen cepillo de cerdas naturales. Hay cepillos que vienen combinados cerdas naturales. Normalmente yo los que ocupo son cepillos japoneses o franceses de cerda de jabalí. Yo amo el que me diste y no sabes cómo lo he promovido. Hay unos que vienen así con cerda de jabalí y con cerda de plástico que también ayudan muy bien para desenredar. Sí lo tienen que cepillar por lo menos uno o dos veces al día para tirar también el pelo viejo. Tiramos pelo todos los días tiramos pelo y más las mujeres en pelo largo. El pelo tiene una capacidad de vida o bueno un tiempo de vida. Se cae pelo viejo, sale pelo nuevo y lo tienen que cepillar de preferencia. Cuando se acuesten, trencen el pelo, cepíllenlo y trencenlo. No duerman con el pelo suelto. ¿Nita? Pues lo enredas. ¿Por qué no me habías dicho eso, maldita envidiosa? Lo enreda. ¿Por qué no me habías dicho eso? Con el pelo en la almohada. Hoy me acuesto con la trenza. Pero es mucho mejor. Lo cepillas y lo duermes, digo, te duermes con el pelo trenzado. Una trenza sencilla. Sí, sí, se aguadita. Con una liga que no apriete mucho para que no atore mucho el pelo. Y al día siguiente lo vas a soltar. De una de esas, si no te peinas, hasta te puede quedar marcado. Sí. Y si es eso, lo puedes hacer hasta en dos o tres trenzas. Una de cada lado y una por atrás. Y te va a quedar hasta marcado. Pero ¿cuál es tu lógica? De estarte talloneando y restregando toda la noche en la almohada. Limpias la fibra de pelo. Ah, el que no lo... Si duermas con el pelo suelto. Lo enredas. Ajá. Hay una fricción con la almohada. Es como los bebés. Sí, claro. Tienen los bebés y tienen la parte, el occipital de la cabeza pelona. ¿Por qué? Porque se la pasan todo el día acostados y están con el contacto directo con la almohada. Pues es más o menos lo mismo que hacemos. Entonces nada más es cepillarlo bien y hacer una trenza de preferencia. Hoy me duermo con la maldita trenza. El sexto, hay que cortarse el pelo. Esta vieja teoría de que es que me lo estoy dejando crecer. ¿Y cuánto tiempo tiene? Pues como nueve o diez meses que no me corto. Como año y medio. ¿Hay alguien como yo? Así no procede. ¿Hay alguien como yo? No saben lo mal que me pongo cuando me corto el pelo. Pero aparte es como si me viera cada tres semanas. ¿A qué viniste, güey? Pues tú me llamaste hace... ¿Ahora qué? No, Miguel. Dejemos de hablar. Concéntrate. No vayamos a cometer un error. Bueno, sufro cuando me corto el pelo. Es necesario cortarse el pelo cada tres meses. Máximo cada cuatro. Y yo creo que ya cuatro meses es tiempo suficiente para que el pelo se maltrate más de lo normal. Entonces yo creo que tres meses es un buen tiempo para un corte de pelo. Claro. Oye, y luego. Vas a hablar de si usan secadora, tenaza, plancha todos los días. ¿Qué producto sirve para la protección térmica de la fibra del pelo? Casi todas las marcas tienen una gama de estilizado y para cuestiones calientes térmicas. Entonces al momento de que se vayan a peinar, quiten el exceso de agua, oreen el pelo y ya casi seco ponen el producto. Si lo ponen el producto térmico con el pelo sumamente húmedo o muy húmedo, lo que van a hacer es diluir el producto. Tienen que quitar el exceso de agua. Si de preferencia pueden orear, lo oreen. Y ponen el producto de la mejor manera, bien embarrado en las manos, para que cuando empiecen a usar la secadora, la tenaza o la plancha, el producto haga efecto y encienda las moléculas que tiene para cuidarlo del calor. Miren, ahí les va, yo tengo uno de Josie Maran, tengo otro de Kedastase, tengo otro de John Frieda, tengo otro de Pantene, tengo otro de Sisley. Sí, hay Redken tiene, tiene Framesy, que es esta marca que estamos utilizando ahorita, que es una marca italiana bastante buena, a mí me gusta mucho. ¿Framesy? Es una marca, la verdad en México no está tan presente el nombre, pero ya como marca tienen muchísimos años, lo estamos nosotros ocupando y hemos tenido muy buena respuesta, tienen productos determinados. Eso es lo que me mandaste a mi casa, que no me lo he hecho. Exactamente, pero bueno, marcas, marcas tenemos muchas, pero tiene que ser un producto determinado y para cuestiones térmicas. Ahora el 7. No, las cuestiones térmicas. Ah, no, pues es esta. Oye. La secadora, plancha y tenaza, de preferencia se van a comprar, la mayoría de los aparatos que ya están vendiendo ahorita tienen regulador. Si no se lo compran con regulador, son temperaturas que pueden llegar a 400 grados, una plancha, una tenaza. Las hot tools tienen 400 grados. Y si verdaderamente no tienen la pericia para manejar esto, aparte que son un arma blanca porque te metes unos quemadones horribles, el pelo te puedes quedar con un mechón de pelo ya sea en la plancha o en la tenaza. Entonces tengan mucho cuidado porque el pelo se lo acaban, si se peinan uno o dos veces por semana, con eso tienen para que el pelo al final del mes esté sumamente destruido. Si saben, ahora yo llevo casi un mes sin usar plancha ni tenaza. ¿Y has notado un poco la diferencia? Después de peinarme la parte de la corona y de orearme un poco el pelo, me parto el pelo en dos, me hago una trenza de cada lado aguada, me las atoro con un clip enfrente, voy, me visto, me maquillo, me entacono, busco el chunche, no sé cuánto, me subo al coche. Ya cuando llego al lugar, me suelto las trenzas, me paso los dedos por el pelo y me queda un huevo natural. Pues es lo que te estoy diciendo, el peinado en la noche, de ver, lo pueden hacer y les puede quedar hasta un peinado natural para el día siguiente. 100%. Puede ser una buena opción. Bueno, Miguel Negrón está aquí en la Ciudad de México, les prometemos que lo vamos a traer de regreso para hablar del pelo de los hombres. Ándale, exacto. Sí, 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 hacemos cositas, sí. Bueno, está aquí en la Ciudad de México en Negrón Peluqueros, en Twitter es Minegro70. Y Negrón Peluqueros, ¿dónde está? En Samara, en Samara Santa Fe, que es un centro comercial, el teléfono es 96889146. ¿Por qué no lo dices más rápido para que la gente se haga más bolsas? 96889146. 96889146. Samara Santa Fe y estamos abiertos toda la semana. ¿Quién contesta? Elena, Raquel y Marisol. Exacto, les dices, soy cuentaviente de Marta de Baile, quiero hacer una cita con él. Todos los que llegan siempre del programa están sumamente consentidos, apapachados, y hoy les trajimos tres regalitos que ya los donarán. ¡Eso! Exacto, de Framesi. Si es que Marta y Rebeca no se los quedan. De Framesi, la verdad no se los queremos dar, cuentaviente. Sí, la verdad no nos vamos a quedar nosotros, lo siento. Sí. No, es neta. Muchas gracias y síganos en la página. Luego nos va a mandar Miguel Otro. Para pelo decolorado. Para cabello sumamente maltratado y el otro es hidratación. Yo el de color. Tú el de color. Ok, ya está. Con tu cuentavientes no marque, no marque. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias, Marta. Un placer tenerte acá.